Hola y muy buenas a todos desde manuales de diversión con serrano de este rincón de juego vamos a ver como nos va gratis a los seguidores y esperamos que consigan más seguidores y deciros también que estamos en el showtube estamos dentro de playstation y ahora vamos a ver si os acordáis aquí nos quedemos en las puertas lo hicimos todo torres fue la estrella pero no pudo ser ahora vamos a ver aquí son tres yo pongo juvenil luego profesional y luego estrella vamos a ver vamos a ver Saludos a los espectadores que nos estarán viendo desde todos los rincones del mundo Parece que todo comenzará en breves instantes Los jugadores abandonarán el túnel de vestuarios de un momento a otro Desde la cabina de comentaristas les saluda Carlos Martínez Y a mi lado está Julio Maldonado Maldini Hola Carlos, un placer aquí estar contigo Por si acaso acaban de unirse, esto ya ha comenzado Venga Julio, mójate, ¿quién crees que será el jugador clave de este partido? Pepe, digamos que Pepe es un personaje en el mundo del fútbol que no se anda con miramientos Es duro, lo sé, pero también es bastante noble y además ha mejorado mucho Su mayor fortaleza es su extraordinaria rapidez y es un defensa impresionante Viéndolo así, es cierto que más de un delantero va a tener pesadillas con él Barcelona trata de buscar esa chispa Pelotazo en largo hacia adelante Adriano Cuaresma Mete el pie y se lleva la pelota Falta, la acción ha sido clara Un momento chicos Un momento chicos Ya estamos aquí, voy a sonar el teléfono Adriano Recuperan la pelota Recuperan la pelota Pueden tener una buena ocasión Pase a la banda izquierda Barcelona trata de crear juego Ninguno de los dos equipos se muestra muy expeditivo en los primeros compases A ver qué se inventa ahora Y le pega La definición es mejorable, hay que trabajar Bueno, mi experiencia me dice que disparos de ese estilo pueden ser muy peligrosos Incluso desde esa distancia Pero esta vez no ha sido así Y abre la banda Recibe el balón A ver qué inventa ahora Cuaresma Se ha dejado el alma para llegar a esa pelota Pero al final no ha tenido opción de remate Intenta superar la defensa por bajo Cuaresma Por ahora ningún equipo ha conseguido meter la pelotita Donde debe En la red Vexita Esa acción peligrosa acaba en falta Muy cerca del área Muy cerca dice Si está a mitad A vosotros parece cerca Me estará mirando ahí con un catalejo El ataque se desarrolla por la izquierda ¿Qué pasará? La intenta deslizar a través de la defensa Uy, 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 uy Torres se la quita casi al portero Muy bueno Guaresma Hattinson Busca una buena jugada Pepe Tienen que probar algo distinto si quieren llegar arriba Guaresma Aprovecha el hueco en esa banda Dentro del área Entra la bola hacia la frontal Y saca un disparo Avanza junto al lateral del área Centro de Cuaresma Un poco más y el pase habría sido ideal ¡No! Si acaban de sintonizarnos Estén tranquilos No se han perdido ningún gol ¡No! 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 Cuaresma Cuaresma Hattinson Lanza el pase Balón largo a la banda Suena el pitido del árbitro Final de la primera mitad Hemos visto hasta ahora un buen partido Vamos a ver enseguida la segunda mitad Esta primera parte va a dar mucho que hablar en el descanso con el cuerpo técnico Un partido sin goles Pero muy táctico El buen juego de los últimos minutos del primer tiempo me parece que es un factor de confianza importante Así que si mantienen la concentración en el descanso para encarar la segunda parte con la misma intensidad Esto no se les escapa No hay goles A ver si dan trabajo a nuestra garganta en la segunda mitad Venga, a trabajar Vamos allá Comienza la segunda mitad Barcelona Para mí lleva la voz cantante Tal vez el marcador diga otra cosa Sí, es verdad Pero si siguen jugando como lo han estado haciendo estos primeros 45 minutos Yo espero de verdad que esto no tarde en cambiar Balón por esa banda Está hecho un mago del balón La intercepta Pero qué bien la pega Otra oportunidad Ha conseguido llegar el defensa, menos mal Opta por jugarla más allá del centro del campo Busca el interior Parece que sale de esa Menuda birria de pase Madre nuestro que estás en los cielos Dificado sea tu Dicho vibria Eso es saque lateral Eso es saque lateral Sí, nos gustan los saques laterales Tuya Crónica de una pérdida de balón anunciada Se podía leer el título desde el inicio Así pues Me alegro Cómo se puede leer el título Cómo se puede leer el título A ver si consiguen dominar el juego De alguna forma Vamos a estar Néstor Fernando Torres Tiene carril para correr por la derecha Fernando Torres Qué buen corte No había margen para el error Primer córner del partido Aparece el corte La defensa manda el balón de nuevo a córner Por arriba Y cabezazo No era mala idea Pero el golpeo no ha sido nada bueno Todos sabemos de lo que es capaz Es sin duda el tipo de jugador Que puede inventarse algo Cada vez que la pelota llega a sus pies Esto huele a contraataque Retrasan el balón Y vuelven a empezar Tiene que probar algo distinto para llegar arriba El corte ha sido crucial Se veía que esa jugada tenía mucho peligro Ahí tenemos la sustitución Negredo Seguro que va a aumentar las opciones ofensivas del equipo Sumándose al ataque La juegan por la banda Y abre la banda Gokan Una buena jugada Fernando Torres Supera la defensa Y avanza Se ha quedado a las puertas De hacer algo memorable El solito Algo que los espectadores Desde luego agradecemos Intenta colar ese balón Eleva el balón Claro Fue juego Lástima Parece que no ha logrado salvar el fuera de juego Fíjate Yo creo que estaba en posición correcta Pero el Inier no lo vio así Consigue imponer su físico Y acaba ganando el balón El cuero a la banda La contra Antonio Antonio Consigue salir Ocasión de disparo Llega la ocasión ¡Ole! ¡Qué golazo! ¡Qué pase de Torres! ¡El cuero con confianza! ¡Y ahí está el resultado! ¡Es gol! Tiene que estar exultante Por marcar este gol No hay mejor momento Para marcar Y deja el partido Yo creo La verdad Que he visto para sentencia Vamos a ver Qué golazo Tenía toda la portería A su disposición Para rematar Y no falló Claro Midió el pase al milímetro El control fue perfecto Y la definición del libro Ya ves El pase de Torres El partido Se va a reanudar Tras el cambio La verdad En los últimos minutos Estaba bastante Desaparecida Así que el técnico Para mí ha hecho bien El partido Se reanuda Con el 1-0 Fíjate que su mayor peligro Y siempre lo digo Es el cansancio Si bajan el rendimiento Lo van a pagar caro Seguro ¡Qué bien la ha peleado! Se ha quedado Con la pelota Menudo portento físico Está hecho Salió Va a ser saque de banda ¡Golazo de Torres, chaval! ¡Qué genialidad De Fernando Torres! Vaya golazo Esa ventaja de dos goles Le puede dar tranquilidad Además es el tema Vaya 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 Tienes que descansar Vaya 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 Barcelona juega ahora A favor del marcador Con esa ventaja de dos goles Consigue imponer su físico Y acaba ganando el balón Antonio Balón en la banda Va a marcar No puede Una muy buena parada Una parada de muchísimo mérito Como iba Fernando Torres Mira, mira Y ahí Hay cambio por parte de los dos equipos Juegan esa pelota en corto Allá va el Busca el cabezazo El defensor ha estado atento Para sacar la pelota De entre los tres palos Menos mal Se libra del rival Busca el hueco por arriba Balón para arriba Bueno, nos pudo mal Vamos a la segunda fase Hoy la defensa Yo creo de verdad Que puede estar satisfecha Porque no han concedido Ni un solo gol A partir de ahí Era cuestión de esperar Que la gente de arriba Supiese acabar el trabajo Vamos a tomar este partido Vamos a seguir con la competición 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 A todo lo que es, sube. 87 Así que... Gracias. Saludos a todos y bienvenidos a este partido en el que esperamos ansiosos a que los protocolos preliminares terminen. Soy Carlos Martínez y me acompaña Julio Maldonado Maldini para deleitarnos con sus apuntes en el transcurso del encuentro. Muy buenas Carlos, ya tengo ganas de que el árbitro dé comienzo a este apasionante encuentro. Por si acaso acaban de unirse, esto ya ha comenzado. Venga, una pregunta rápida, ¿quién será la figura clave? Pues mira, hoy venía pensando que vamos a ver un buen partido en Romelu Lukaku. ¿Por qué? Porque es potente, es un gran delantero, fíjate que tan joven ya triunfó. Lo tiene todo para convertirse en uno de los mejores delanteros centros del mundo para mí. Intimida con la presencia física, es rápido, gran cabeceador, va a dar mucha guerra seguro. Por más que quiera, no puedo discrepar, este partido parece ser de los que llevan su nombre. Valencia, busca a los hombres de delante. Y vuelven a tener la posesión. Fernando Torres, intenta colar... ¡Qué golazo! Esto demuestra una cosa en fútbol, si dos jugadores entienden, un pase de tiralíneas puede partir cualquier línea defensiva. Ya ves, qué pase de torres. Esta torre soy peleón. A ver si... Mira, mira. ¡Por ahí va! ¡Chop! Ya ves. Se han puesto por delante a las primeras de cambio. Matich. La juegan por la banda. Se libra del rival. Pueden tener una buena ocasión. Pelotazo en largo. Pero qué bien la pega. ¿Y ahora qué? Qué buen balón adelante. Un pase bombeado. Nada. Va a tener que revisarse la vista. Que se ponga gafas. Ponte gafas y verás. Mucho mejor. ¿Fernando Torres? Comienza a caer esa lluvia que llevaba ya un buen rato amenazando. A mí me parece que al final había demasiada gente dentro del área. Resultaba imposible disparar con precisión desde ahí. Y decide jugarla en raso. ¡Oh! Primer córner del partido. ¡A ver ese disparo! Despeja como puede. Se reanuda el juego sacando de banda. ¡Salió! ¡Va a hacer saque de banda! ¡Ah, sí! ¡No lo sabía! Trata de colarla entre la defensa. Lukaku. Barcelona. Ha marcado en los primeros 10 minutos. Lo que les da ventaja de 1-0. Lingard. Dentro de Lingard. Y busca jugar con la línea de ataque. Retrasan el balón. Y vuelven a empezar. Esa galopada es buena. Acabará en ocasión. Balón templado. Lingard. Y juega en largo. Lukaku. ¡Qué buen balón adelante! ¡Esto puede traer Lukaku! ¡Dios! ¡Qué golazo! ¡Y lo mete dentro! ¡Gol! ¡Es imposible parar eso! Hasta dos porteros juntos habrían sudado tinta para interceptar esa pelota. ¡Y lo sube al ranking! ¡El partido se reanuda con tablas en el marcador! Bueno, un partido de asunto maidaca, ¿verdad? Eso es así, ¿eh? ¿Irán a por el gol de la victoria o defenderán el resultado? Vamos a ver. Lingard. Valencia. ¡Busca destino! ¡Busca destino! ¡Busca destino! Gracias. ¡Pero qué bien la defensa! Barcelona trata de crear juego. Optan por retrasar esa pelota. Intenta colar ese balón. ¡Busca el remate! ¡Buen balón! Eso demuestra lo eficaces que son este tipo de asistencias. Solo ha faltado una mejor finalización. ¡No! ¡Está perdiendo la pelea! ¡Eso es falta! ¡Matic! ¿Matic? ¡Balón arriba! ¡Lingar! ¡Balón por alto entre líneas! ¡Fuera de juego! ¡Y el linier le pita fuera de juego con todas las de la ley! Muy justo, sí, pero fuera de juego. ¡Pelotazo en largo hacia adelante! ¡Se trastabilla! ¡Fuera de juego! ¡Matic! ¡Matic! ¡Lingar! ¡Recibe el balón! ¡Lukaku! ¡Fuera de juego! ¡Gran disparo! ¡Pero sin suerte! Una jugada ambiciosa, sí, y es importante eso, pero también muy arriesgada, porque para marcar desde ahí es que es muy difícil. Y no le ha faltado mucho. Es sin duda el tipo de jugador que puede inventarse algo cada vez que la pelota llega a sus pies. ¡Balón! ¡Recuperan la pelota! ¡Falta! ¡La acción ha sido clara! ¡Qué buen control! ¡Lingar! ¡Lingar! ¡Ha sido un gran intento! Y con esto llegamos al final de la primera mitad. Bueno, un partido muy igualado durante esta primera mitad. La segunda será reñida también si continúa el mismo planteamiento. Empate a uno en un partido muy igualado por el momento. El marcador al final de los primeros 45 minutos refleja igualdad. Empate a uno. Vamos a ver... Vamos a ver... Y comienza el segundo tiempo. ¡Oh! Pogba. Lukaku, que ya se ha hecho notar en el encuentro. ¡Balón templado! ¡Dentro de Marcial! Pareció falta. Y el árbitro la señala. ¡Balón templado! Fernando Torres No ceja en su empeño ¿Qué se sacará de la chistera ahora? Prueba el pase al hueco Con toda la intención Trata de colarla Entre la defensa El corte ha sido crucial Se veía que esa jugada Tenía mucho peligro Hay claro contacto Y por tanto falta Y vuelven a tener la posesión ¡Le pega duro! Fuera, ¿no? ¡Oh! ¡Madre mía! ¡Qué difícil y qué importante es jugar así! Con la línea defensiva adelantada El rival lo tiene siempre difícil ¡Lukaku! ¡Pierde el duelo físico! ¡La falta ha sido clara! ¡Valencia! ¡Pogba! ¡Pasej! ¡Llega la ocasión! ¡Gol! ¡Culminó la jugada tal y como esperaba! ¡Y con eso! ¡Se culmina la remontada! ¡Ojalá todo fuera siempre tan fácil! ¡Remate aplastable! ¡Hacer y gol! Ha aprovechado muy bien el espacio en el área Y es muy difícil que falle esas ocasiones ¡Tienen un gol de ventaja! Te digo una cosa, ¿eh? A veces es más sencillo en fútbol Darle la vuelta a un resultado que defenderlo Ahora lo que tienen que hacer es demostrar Que también son capaces de hacerlo, ¿eh? ¡Consigue! ¡Por arriba! ¡Y cabezazo! Fíjate en cómo la defensa está atenta A las posibles arrancadas de los delanteros Por eso los están marcando con una cierta distancia Sí, claro, si te pegas demasiado Pueden irse de ti y dejas al portero vendido Así que creo que hacen muy bien Pero muy bien en ser prudentes ¡Lukaku! ¡Qué bien la ha peleado! ¡Se ha quedado con la pelota! Balón por esa banda La recibe Lingard Juega hacia la banda derecha La intenta deslizar a través de la defensa ¡De cabeza! ¡Está en el área! ¡Jown! ¡Eso está muy lejos! ¡Justo delante de la portería Y la falla! ¡Pero qué desastre! Mal jugado en mi opinión, ¿eh? ¡Bacalá! Martial Y están protagonizando Una lucha encarnizada por el balón Ashley Young ¡Lukaku! Buena intervención del guardameta El portero aquí le ha salvado totalmente la papeleta a la defensa ¡Pokpa! Controló bien el balón Pero no ha tenido suerte con el disparo Es un jugador que sabe cómo dar potencia a los disparos Sin apenas preparar la pierna Es que la defensa tenía que haberse dado más prisa Martial Buena lucha por ese balón La controla Fernando Torres Barcelona trata de crear juego ¡Torres, torres, torres, torres! ¡No me delante de la portería! No marcar es un fallo importante Consigue imponer su físico Y acaba ganando el balón Balón largo del portero Balón largo del portero Lukaku ¡Qué bien la ha peleado! ¡Se ha quedado con la pelota! Pelotazo en largo Fernando Torres ¡Qué forma de irse! ¡Sí, señor! ¡Qué bien salió al corte! ¡Es el tipo de defensa que pone al otro entrenador de los nervios! ¿Ves? ¡Ya te lo decía yo! ¡Tira! ¡Ha desperdiciado una clara ocasión para empatar! Esto demuestra una cosa Es humano Y también le puede la presión El partido se va a reanudar tras el cambio La verdad En los últimos minutos estaba bastante desaparecido Así que el técnico para mí ha hecho bien Tiene que esperar algún compañero Busca una fisura en la línea defensiva Se están quedando sin tiempo Ya tienen que mover mejor la pelota Mover mejor la pelota No, no hacemos nada Ahora sí que ya no ¡Ostras! Encima Hattree ¡Ostras! A ese lo quiero A ese lo quiero ¡Bestáculo! 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 Se pegó al último defensa Y se desmarcó en el momento oportuno ¡Perfecto! ¡Han sellado prácticamente la victoria! ¡Pita el árbitro! Pues nada, si os ha gustado Dale un like Y os ha gustado Y tengo vídeos Para los niños infantiles Nos vemos